en un cementerio. Mamá, papá, os echo mucho de menos. Voy a vivir una buena vida para que puedan estar orgullosos de mí. Adiós, mamá. Adiós, papá. Voy a volver el próximo año. Adiós, querida. Cuidaré bien de Erika. Oye, oye. Cuidado. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias, chica. Eso estuvo cerca. Así que si no te importa, me voy ahora. Espera, chica. ¿Por qué estás aquí sola? Estoy aquí para visitar a mis padres. Todos están muertos. Oh, lo siento mucho. ¿Y a dónde vas a ir ahora? Voy a volver al orfanato. Mente, la pobre niña. En mente, debería hacer algo para compensarla. Oye, quiero adoptarte. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sonia. Gracias por adoptarme. Está bien, te lo mereces. Encantada de conocerle, señor. Vamos. En casa de Raúl. Oye, oye, Nadal. Despacio. Ouch. Oye, Sonia, ¿estás bien? Está bien, estoy bien. Papá, ¿quién es esta chica? Oye, chica. ¿Por qué estás aquí? Ella es Sonia, tu hermana adoptiva. Nadal, salúdala. Hola, Nadal. ¿Qué? Ni hablar. No quiero hermana. Vamos. Sal de aquí. Oye, Nadal, ¿por qué dices eso? Tal vez voy a volver al orfanato. No, Sonia, no tienes que hacerlo. Nadal, ella me salvó la vida. Por eso la adopté. Sé bueno con ella, hijo. Lo que sea. Oye, Sonia, hay una habitación a la izquierda arriba. Esa es tu habitación. Gracias, señor Raúl. Nadal, toma su bolso y llévala al cuarto. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué yo te digo que lo hagas, hijo? Bien. Dámela. Gracias, Nadal. Ja, 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 tonta. O no. Mi bolsa. Nadal. Suficiente. Vuelve a tu habitación ahora. O no. Papá se está enfadando. No te preocupes, Sonia. Nadal es un niño travieso, pero no es un malcriado. Haré algo. Estoy seguro de que ambos se llevarán bien pronto. Eso espero. Ahora voy a preparar la cena. ¿Quieres echarme una mano? Sí, me encanta cocinar. Ja, ja, bien. ¿Por qué tengo ahora una hermana adoptada? ¡Qué monstruosidad! La hora de la cena. Hola, hijo, ¿qué tal sabe? Está delicioso, papá. Gracias, Nadal, por hacerme un cumplido. ¿Qué? ¿Tú hiciste esto? Sí, ella lo hizo. Es un asco. Pero te lo comiste casi todo, hijo. Disculpen, niños. Tengo una llamada telefónica. En mente, Jum. Tengo una idea para hacerle una broma. No, gracias. No puedo comer comida picante. Oh, vamos. Solo prueba un poco. Es muy delicioso, ¿sabes? No, no lo hagas. U. O. Usted rompió el plato. No. Una maravilla. Un plato roto. Y el tabasco está por todo el suelo. ¿Qué acaba de pasar? Lo ha tirado por el suelo sin motivo, papá. No, está mintiendo. Dije que no podía tener picante, pero aún así trató de poner tabasco en mi comida. Ya tuve suficiente. Ni siquiera quiero saber quién hizo esto. Pero ambos deberían limpiarlo porque el piso está muy sucio y odio eso. Y, Nadal, ¿podrías dejar de molestar por un tiempo? Limpialo, ¿quieres? Voy a ver una película ahora. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Hazlo si no quieres que papá nos vuelva a regañar. En mente hay. Es tan grosero. Tengo que deshacerse de ella. Otra vez. Mamá, te echo mucho de menos. No puedo ser feliz sin ti. Me gustaría que todavía estuvieras aquí conmigo, mamá. Yo también la extraño, hijo. ¿Papá? ¿Recuerdas quién tomó esta foto? No. Flashback. Este lugar parece tan tranquilo. Papá, por favor, ponte cerca de mamá. Te haré una foto. Bien, Nadal. Uno, dos, tres. Hecho. Esta foto se ve perfecta. Déjame verlo, hijo. Toma. Mamá. Oh. No me siento tan bien. Cariño, ¿qué te pasa? Mamá. Ayúdenos. Por favor, envíe una ambulancia. Volver al presente. Usted es el que tomó la foto. Oh. Ella falleció solo unas semanas más tarde. No me di cuenta de que tenía una enfermedad incurable todo el tiempo. Lo siento, papá. ¿Por qué? La verdad es que no odio a Sonia en absoluto. Solo temo que un día la prefieras a ella antes que a mí. Oh, hijo. Eso no va a pasar. Amo y me preocupo por Sonia, pero eso no significa que deje de preocuparme por ti. Él es mi único hijo. Gracias, papá. Aquí, tengo un regalo para ti. Feliz cumpleaños, papá. Gracias, Nadal. Este es el mejor regalo. De nada, papá. El señor Raúl tiene razón. Nadal no es un niño mimado en absoluto. De acuerdo, intentaré hablar con él más tarde. Tal vez podamos llevarnos bien en el futuro. Ahora vamos a comprarle un regalo. ¿Por qué has comprado esa tarta de cumpleaños? ¿No es hoy el cumpleaños de tu padre? Quiero regalarle esta tarta para mostrarle mi gratitud por haberme adoptado. ¿Qué? ¿Cómo sabes que hoy es su cumpleaños? Escuché una conversación entre tú y tu padre. Gracias por decir que no me odias. Oye, escuchar a otras personas es muy descortés. Solo pretendía ser amable porque no quería arruinar el día de mi padre. Te haré salir de mi casa, pase lo que pase. Ahora dame ese pastel. ¿Para qué? Mi padre no necesita eso. Lo tiraré. No. Dale. Oh, no. Oye, ¿qué acabas de hacer? Ese marco de fotos significaba mucho para mi familia y ahora está roto. Yo no quería. No. Sonia, Nadal, ¿qué habéis hecho las dos? No fui yo, papá. Ella quería comer ese pastel, pero no la dejé, así que lo tiró al marco de la foto. No, no lo hice. Lo compré para ti, pero trató de tomarlo. El pastel voló hacia el marco de la foto por accidente. Papá, tienes que confiar en mí. Échala de aquí. Cállate. No puedo soportarlo más. Sonia, lo siento mucho. Tengo que enviarte de vuelta al orfanato. Pero no te preocupes, te daré una cantidad de dinero. Mi casa no puede estar tranquila mientras te tenga aquí. No, por favor. Empaca tus cosas. Nos iremos mañana. En mente, sí. En mente, eso fue más fácil de lo que esperaba. En mente, adiós, adecesio. Esa noche. Uh, ¿por qué Nadal me odia tanto? Mi dinero. Tengo que recogerlo. Pero de repente. Oye, oye, oye. Apártate de mi camino, vieja. Oh, no. Abuelita, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias, pequeña. De nada, abuelita. Pero, ¿por qué estás caminando fuera de la calle a esta hora? Deberías quedarte en casa. Soy huérfana, abuelita. Oh, pobre niña. Lo siento mucho. Vivo sola. ¿Quieres venir a vivir conmigo? ¿Qué? ¿Puedo? Sí, pues, te compraré ropa nueva. Gracias. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Muy bien. ¿Cómo te llamas, chica? Soy Sonia, abuelita. Bien, Sonia. Vamos a casa. Aquí está nuestra casa. Entremos, pequeña Sonia. Otro día. Abuelita, voy a salir a comprar algo. Volveré pronto. Bien, pero ten cuidado. ¿Necesitas algo? No, solo compra para ti. Hasta luego, abuelita. Unos momentos después. Eh, ese chico me resulta familiar. Creo que lo he visto antes en algún lugar. Eh, chico, ¿vas a algún sitio? ¿Quién eres tú? Dame algo de dinero. ¿Quieres? Tengo mucha hambre. No. Por favor. No tengo dinero. Estás mintiendo. Dame tu teléfono y tu cartera, ahora. No. Eh, por aquí. ¿Qué? G. ¿Por qué estás todavía de pie allí? Corre. Bien. Gracias, Sonia. Me has salvado. ¿Dónde has estado todo el tiempo? Vamos a casa. Le explicaré a papá. Él dejará que te quedes en nuestra casa. Cállate. Te ayudé porque sabía que tu padre no podría seguir viviendo si te pasaba algo malo. Además, tengo un lugar para vivir ahora. Será mejor que te vayas a casa antes de que ese tipo se despierte y te encuentre. Espera. Más tarde en la casa de abuelita. Abuelita, estoy en casa. Bienvenido a casa, Sonia. ¿Qué has comprado? Solo algunas frutas. Bueno, ir a la cama pronto. Vamos a ir a casa de mi hijo mañana por la mañana. De acuerdo, abuela. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, abuela. Mañana. Apúrate, Sonia. Ya estoy aquí. Vamos. ¿Qué? ¿No es esta la casa del señor Raúl? ¿Conoces a mi hijo? Sí, era mi padre adoptivo, pero me echó. ¿Qué? ¿Por qué? Buenos días, mamá. Buenos días, abuela. Oh, Dios mío, Sonia. ¿Por qué estás con mi mamá? La adopté. ¿Tú también la conoces? Sí, mamá. Ella es nuestra salvadora. ¿Entonces por qué la echaste? La entendí mal, mamá. Escucha, Sonia. Nadal me lo contó todo. Te calumnió, pero aún así le salvaste. Flashback una vez más. Lo siento mucho, Sonia. Por favor, perdóname. Y ella también me salvó de un accidente de coche. Por eso la adopté. Oh, ella es realmente la salvadora de nuestra familia. Sonia, podrías volver. Te perdono, pero mi respuesta es no, me quedaré con abuela. Ella vive sola, no puedo dejarla. Eres una chica con un corazón tan cálido. Pero estaré bien, querida. Puedes volver con ellos si quieres. Tengo una idea mejor. Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Así es, abuela. Me quedaré aquí si estás conmigo. Muy bien, estoy de acuerdo. Entonces así lo hago. Gracias, señor Raúl, y gracias también, hermano Nadal. Bienvenida, Sonia. Fin.